Revoloteando por toda Honduras, un pajarito pechito rojo Con sus alitas de rojo y blanco, a la presidencia se va volando Nunca se cansa y siempre canta, con todo el pueblo está avanzando Vuela en las alas que Dios le ha dado, y este noviembre estará ganando ¡Ay, pajarito! ¡Pajarito, vuela, pajarito! Pajarito pechito rojo, con tu vuelo nos vas guiando Ya todo Honduras te está aclamando, nuestro presidente tú vas a ser Vamos mi gente, con el pajarito el nuevo presidente, esto se siente El pueblo está avanzando, bajar las alas, estará ganando Está muy bien, estará ganando Revoloteando por toda Honduras, un pajarito pechito rojo Con sus alitas de rojo y blanco, a la presidencia se va volando Este país nos lo van a entregar Casi destruido, hecho pedazos Con deuda interna, con deuda externa Sin posibilidad de pagar a los acreedores Con empresas que se han ido de Honduras y por lo tanto se han perdido 35.000 empleos Con la incapacidad del gobierno central De cobrar el impuesto sobre la renta Así nos van a entregar este país Con hospitales sin medicinas Con escuelas sin techos algunas, sin pizarras Sin asientos Con carreteras totalmente destruidas En el desvío de Pitozolo para acá Yo creo que también nos fuimos en unos 150 baches Por lo menos está destruida la carretera Santa Bárbara Y a este gobierno no le importa repararla No hace nada por reparar esa carretera Y tampoco por reparar la carretera de Occidente Y tampoco por la carretera de Oriente Y tampoco por la carretera del Sur ¿Qué le pasa a este gobierno? ¿Por qué no cumple con sus obligaciones? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no hay esas medicinas en los hospitales? ¿Por qué no hay maestros en las aulas? ¿Por qué hay un maestro para cada 5 grados Unidocencia Y no un maestro para cada aula de clases? ¿Por qué no lo hay? ¿Y no somos hondureños todos? ¿Y no merecemos el mismo trato todos? ¿Entonces por qué? El presidente que es de todos No se preocupa por todos Tiene abandonado este país Y por esa razón Y por muchas más El que tiene que ganar las próximas elecciones Es el partido Con tu vuelo nos vas guiando Ya todo Honduras te está clamando Nuestro presidente tú vas a ser ¡Mauricio! 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 ¡Mauricio!